La articulación que se nos dio acá en fábrica nos revalidó esta idea que los alumnos tienen la misma voz, sus conocimientos y su desarrollo tienen el mismo peso que cualquiera de los integrantes de este equipo, ya sean arquitectos, diseñadores industriales. Todas las tareas a realizar en el mundo laboral en este momento se desarrollan de esa manera. Gracias por ver el video.